Lo que el secretario del gobierno dice entrever con su declaración, este consejo, no lo digo por una canción temblor, sino base a la violación del secretario del gobierno, es que este es un órgano de adorna y que realmente dificulta la elección es el ejecutivo del Estado. No lo digo yo, lo dice el secretario del gobierno, sus declaraciones en varios medios de comunicación son públicas, y este consejo tiene la obligación inmediata de necesitar postura y decir públicamente todos y cada uno de los temas platicados. Porque nadie en esta mesa, por lo menos no es el CRD, y por lo que ha platicado aquí por el PAN, así por el PRI, sabemos de qué se va a hablar, a qué se va a hablar, y por el secretario que viniera a este instituto, porque este es un órgano autónomo, independiente, no corresponde a este consejo, sin haber a una persona que tendría que ser alguien ajeno del presupuesto electoral. Sobre todo, cuando el día de hoy, o de ayer, estuvo el esposo de una precandidata de la licencia municipal, sentada en la silla de la gobernadora. No hay que olvidar que el secretario del gobierno recibe indicaciones exclusivas y directas, precisamente de la gobernadora. Si estas acciones siguen continuando, y no hay una posición física, clara, convivente de este consejo electoral, que mande a poner orden a la gobernadora y al secretario del gobierno, nos vamos a incidenciar a una elección con mucho caos, con mucho conflicto, con mucha negrina y con la incertidumbre de todos los que estamos participando. repito mis palabras, como dijera clara, necesitamos un organismo, como usted me lo señala, comprometido, profesional e imparcial. Y para ser imparcial, ustedes tienen que levantar la estructura del ejecutivo y el secretario del gobierno que saque las manos de este proceso de gobierno.